Esa es la visión de ustedes. Yo he dado seguridad en lugares de que no han manifestado. Y bueno, mantiene usted y sin manifestación no ha dado seguridad. Móvil, eficiencia policial, rondines... Bueno, a ver, ve, Fernando, a ver. Es la primera vez que un grupo de vecinos se junta y 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 se junta. Gracias, ¿no? A ver, yo le he puesto una rosa. Entonces, ¿no? ¿Por qué? ¡Ale, le he puesto! ¡Ale, le he puesto! ¡Ale, le he puesto! ¡Ale, le he puesto! Lo que quiere es pantera. ¡Pantamos esto! ¡Pantamos esto! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo bajaron! ¡Thank you in Fresno! ¡No! Bien, consyiñamos. Espero que no se lo hagaalls. ¡Quien es la palabra de todos! Noешь a competiriedad que fuera la presa. ...y tú quieras. Baja... ¡No, mamá! ¡Qué quieres! ¡Ah, vale, genial! ¡No, no, no no, no! ¡Toma, murió! Queremos una comisaría vacía, la comisaría que pasa en la calle San Vicente es toda vacía. Entonces, tenemos que esperar una semana con una semana con el líder de la calle San Vicente. Quiero hacer una pregunta. ¿Sabes cuantas casas tienen que transformar? Nosotros tenemos que transformar. ¡Cuántos vengan más, o no! no 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 Picfle No importa si no Multipl filled with mine ¿Cuántos movidos? ¿Puedes dar una buscando a la derecha para atrás? ¿No? ¿No? ¿Puedes dar una oferta? ¿Puedes dar una asomana? ¿Puedes dar una asomana? ¿ plentí siete? ¡Un solo móvil! ¡Un solo! ¡Un solo! ¡Un solo! ¡Un solo! ¿Qué es lo que General? ¿Lo acabo de hacer? ¿Lo acabo de hacer? ¿Puedo hacer un show de la cancion? ¿No lo conociste? A ver, cortame... ... ¡No, vamos a ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.